¿Por qué no los habíamos visto desde que se casaron? Es una gran boda. Ay, gracias. A mí, dame la mano, por favor, no te me pierdas. ¿A qué se debió tan apresurar? Muchos dicen que fue muy apresurada la boda. Aquí era nuestra y de nadie más. Y ya los tiempos los decidíamos nosotros. Oye, pero es un padre momento. Ustedes también lo compartieron con toda la gente que quería. Sí, fue de los mejores momentos de mi vida. Este, para los tres, para los cuatro con Axelini. Y esto es muy extraño, chicos. Estar caminando así es muy raro. Pero no, fue muy bonito y todo. Y la verdad es que los tiempos del amor los decide la pareja. Esto de que me dan el anillo en un año después. Yo no soy tan paciente. A mí tengo muchas cosas que ir viviendo como para ir aplazando tanto. Y pues así se dio. Oye, Michelle, pero se especulaba que habías ido por un embarazo. ¿Qué tan cierto es eso? Ay, ojalá, que me lo mande Dios. Ustedes ya saben que nosotros estamos dispuestos ya que el universo decida. Pero por ahora no estás embarazada. No. Por ahora traigo mil chamarras porque me estoy congelando nomás. Ay, sí. Pero si. Y decían, ya sea el bebé pan, sí. Ay, ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos. No. Pero si buscas un bebé. Pues mira, imagínate tener un hijo de Matías. Me muero de felicidad y de amor. Sí, sí busco. Pero si lo están buscando. Claro, lo estamos deseando, pidiendo y trabajando. ¿Y tu hijo qué te dice? Si a mí le gustaría la idea de tener un hermanito. Claro, le encantaría. Oye, pero ¿cómo llegas a tomar todos esos rumores? ¿Te llega a molestar a lo mejor? No, ni los escucho. Es que cuando estás ocupado viviendo no puedes estar poniendo tanta atención. Y la verdad no me molesta. En esta profesión, bien o mal, mientras hablen, te mantienen vigente y se los agradezco mucho. Oye, hay muchos que se molestan porque dicen que están hablando de sus cuerpos, que no deben hablar de que hay pancitas, que eso es... No, yo tengo a veces pancitas, celulitis, a veces no me arreglo, a veces sí, no, no se preocupen. Oye, pero ¿es un sueño para ti hacer una familia de esta manera? Sí, yo estoy feliz, realizada, con el hombre de mi vida. No puedo estar más que más agradecida y atrás se van a caer. Pero bueno, gracias, les mando un beso a todos y gracias.